... mostrarles cómo es que luce ese termómetro hacia el Valle del Antílope con valores en el rango de los 20 a esta hora de la mañana. Son condiciones frías las que predominan sobre nuestra región, 40 hacia el este de nuestra comunidad y apenas alcanza esos 51 grados hacia el centro de Los Ángeles. Así que si usted se prepara para salir de casa dentro de los próximos minutos, recuerde una chamarra gruesa será necesaria que las temperaturas se sienten realmente frías. Las máximas de hoy todo lo opuesto, cálidas, sobrepasando el promedio de esta temporada del año, alcanzando valores en el rango de los 70 sobre gran parte de nuestra región. Un cielo completamente despejado. Por el momento el viento que se mantiene en calma estará cambiando su fuerza a lo largo de los próximos días y podríamos tener un ligero potencial de lluvias en 13 de todos los detalles.